Ante la parálisis que se está dando en el Estado de Guatemala, venimos a hacer una emisiva de reflexión al Presidente de la República, Don Otto Pérez, con mucho respeto. Hoy el Movimiento Político Líder, el Comité Ejecutivo Nacional de Líder y su servidor en mi calidad de Secretario Nacional, preocupado por el creciente nivel de conflictividad urbano y rural al que ha expuesto el Estado de Guatemala bajo su administración, así como con mis muestras de respeto hacia la embestidura presidencial y de unidad nacional que representa, tengo a bien trasladarle tres reflexiones importantes al señor Presidente. La primera reflexión es que frene con humildad y dé marcha atrás al proyecto de intervención de la SAT. Esta medida ha sido claramente rechazada por expertos en la materia, constitucionalistas y usuarios del sistema que señalan ya los peligros de retroceso que en materia institucional se han venido dando en este importante campo de recaudación. Que ponga en marcha un plan de fortalecimiento tecnológico y administrativo de rápida implantación y de ejecución para impedir el desorden y caos que hasta ahora prevalece en las aduanas. Que evitemos el militarismo en las aduanas y que se rescate al azar. Dos, el delito de algunos no debe generar normas de aplicación general resumiendo que todos somos delincuentes o que todos los guatemaltecos son delincuentes. Derogue el acuerdo gubernativo que impone para los humildes ciudadanos, la gran mayoría motoristas que laboran diariamente, en su mayor parte como mensajeros entregándose de comida, cobradores o ciudadanos cuya motos es un instrumento de trabajo y de transporte. No todos tienen la capacidad económica de un ministro de gabinete que no usa chaleco y puede pagar fácilmente los 375 que sale de la multa. Para la gente que es mensajera o trabaja con su moto, 375 que sale son la totalidad de su gasto mensual en combustible. Y tres, que seamos responsables con las deudas que heredamos a nuestros hijos y nietos. No es posible seguir sosteniendo los niveles de vida, despilfarro y gastos que hoy tenemos vía la carrera de endeudamiento que como país hemos emprendido y que deseamos seguir corriendo. Puesto que tal cual sucede en su hogar o en una empresa, tarde o temprano estaremos en quiebra. Si la recaudación fiscal se prevé puede ser 52 mil millones, sujetamos a la administración pública a este nivel de gastos y frenemos con carácter de urgencia nacional la locura en que su ex ministro de finanzas lo embarcó. Finalmente, señor presidente, como hasta ahora reitero la propuesta de diálogo y concertación que desde el inicio de su gobierno hemos realizado desde una postura responsable, de oposición constructiva y propositiva, donde seguramente usted encontrará hoy como ayer la sana intención de impulsar a Guatemala y a los guatemaltecos hacia el futuro. Gracias. 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 Gracias.